Vete a llorar con tu mamá ¡Oh! ¡Paletita de fresa! ¿No quieres una? ¡No, gracias! ¡Yo solo vine a la colección! ¡No, gracias! ¡Yo solo vine a la colección! ¡Ven! ¡No! ¡Oye, Dani! ¿Qué nos va a hacer espiar? ¿Quién sabe qué marranas van a ir a hacer allá atrás, eh? ¡Ey, para nada! ¡No me interesa! ¡No! ¡Oye, Dani! ¿Vas a ir al baile de mañana? Pues, no tengo muchísimos compromisos Creo que no iré ¡Ay! Lo que pasa es que estás triste Porque la pequeña Lulu te dio caladaza ¡Claro que no! ¡Ay! Entonces, ¿por qué no me llevas a mí, eh? Ya te dije que tengo muchos compromisos ¡Ay! Lo que pasa es que sigue triste Pero, ¿sabes qué? Yo también puedo hacer el cuento de la niña buena ¿Verdad que sí, muchachos? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡No! ¡No! Soy angélica María Dulce y buena todo el día No puedo hacer nada Estoy siempre encerrada en casa con tu mamá Soy Julissa y no juego al amor Soy la consentida de mi profesor No puedo escuchar a Elvis Presley cantar Porque dicen que es inmoral Yo no fumo, no bebo, no hago tonterías No puedo decir groserías Yo no salgo de noche y no paseo en coche No puedes hacerme un reproche Por eso tú, Enrique Guzmán No soy popotitos, déjame en paz Tienes mala intención Yo no soy del montón Yo sí creo en Santa Claus Alguien sin lo admiro yo Usa tenis y es un rebeldón Yo sí juego muñecas y chupo paletas Soy la idiota ¡No! De Sandra Ni Me amo ¿Haces dónde estás burlando de mí? Ay, gente tan delicada en este mundo ¿Quién te crees que eres para burlarte de mí? ¡Ey! ¡No, chicas! Tranquilas 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 ¡Sandy! 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 Riso ¿A qué hora quieres que pase por ti para el baile? A la hora que quieras, Dani Oye, Jan ¿Qué vas a hacer mañana en la noche? ¡Nada! ¿Por qué? ¿Te gustaría ir al baile conmigo? ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Déjame pensarlo! ¡Sí! ¡Beso! 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 Híjole, ¿yo con quién iré? ¡Oye, Frenchy! ¡Sí! 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 ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Se lo vas a ganar? ¡No! ¡Nada! ¿Por qué? ¿Vas a ir al baile? ¡Sí! ¿Sí vas a ir? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pues allá te veo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Oye, Niki ¿Sí? ¿Vas a ir al baile? ¡A él y Luis Píquez! ¡A él y Luis Píquez! ¡Porque él y yo vamos a ir en el rayo rebelde a buscar a unas nenas! ¡Este! ¡Pues ninguno de los dos amigos! ¡La verdad es que esta noche ya hice planes! ¡Y me voy a ir con mi hermana! ¡Me va a presentar a unas nenas! ¡Así que no cuente conmigo! ¡Pues yo no sé si voy a ir al baile! ¿Por qué? ¡Porque no tengo pareja! ¡Bueno! ¡A menos que mi Freddy! ¡Ja, ja, ja! ¿Tuvo? ¡Sí! ¡Ajá! ¿Me quiere invitar? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues Marty mira! ¡Yo tengo la pareja perfecta para ti! ¡¿Sí?! ¡Todo un galanazo! ¡A puesto! ¡Como a ti te gustan! ¡Eugenio! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!